Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 12 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Familiares de personas internadas o que asisten a la clínica 89 del IMSS, reconocieron que cada vez es más notable la saturación del hospital por pacientes de COVID-19 y es que hay quienes señalan haber visto ingresar hasta tres ambulancias y al menos una carroza en pocas horas, lo que les preocupa al ser propensos a algún contagio. A partir de hoy, la Universidad de Guadalajara reactivará cuatro módulos para el sistema de detección de pruebas gratuitas de coronavirus con las que se pretende identificar y bajar los contagios en el estado que la semana pasada llegaron a 11.799. En una primera fase se podrán realizar hasta 5.000 pruebas por mes. Investigadores de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud recomendaron la aplicación de una segunda dosis de la vacuna de CanSino para aumentar los niveles de inmunización. Esta vacuna se aplicó a maestros y personal educativo de nuestro país. El gobernador Enrique Alfaro confirmó que estará presente en la visita que realizará el próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador a los pobladores de Temacapulín y demás poblaciones afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día Guadalajara El Zapotillo de la Salud El Zapotillo de la Salud